Arquitectos al aire, esquicios de radio, con la conducción de Jerónimo Múniz y Gran Elenco, por Radio Universidad. Estamos, bueno, aquí arrancando el programa y compartiendo el piso con colegas y amigos entrañables que, bueno, en principio, arrancando la columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, la querida amiga Carla Sánchez. Hola Jero, ¿cómo andás? Buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta de estar acá con estos grandes invitados de la columna. Antes que nada, no sé si ya lo han mencionado, pero la columna es una invitación con contenido, vendría a ser, al tercer Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad, Congreso que se va a desarrollar principalmente en las aulas de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, y tenemos acá a Ana Falú, doctora arquitecta, una de las principales artífices. Y al arquitecto Nahuel Russo, que también es parte de la Comisión de Hábitat del Colegio de Arquitectos. Venimos en el marco de la columna de la Regional, en el marco del Colegio de Arquitectos, y nos interesa recalcar la necesidad de la generación de estos espacios que queremos aportar y estamos aportando como parte de la red institucional que estamos armando, que nos parece importante recalcarlo. Un trabajo bastante novedoso, digamos, armar una red bastante más amplia y vincularse y salir a jugar, a participar de una manera fuerte en los distintos eventos sociales y académicos que tienen que ver con esta relación, con facultades, con municipios. Sí, sí, creo que tenemos una responsabilidad, como lo ganamos recalcando en varios de los programas, una responsabilidad social. La arquitectura tiene una responsabilidad social, el Colegio de Arquitectos tiene una responsabilidad. Y en eso también, por eso nos parece importante que esta red tenga como finalidad poder sostener estos temas, poder aportar en estos temas. Así que, bueno, es una alegría poder estar haciendo esto. ¿Qué tal Nahuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jero. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar acá y, bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo es esto de formar parte de la Comisión de Hábitat del Colegio de Arquitectos de la Regional 1? La verdad que es un espacio muy interesante que se fue formando con el tiempo y le pudimos dar forma ahora en comisión. Que, bueno, estábamos muy contentos que desde el colegio, como bien decía Carlos recién, trabajemos de un rol más social, desde un ente profesional, si se quiere, y cómo hacemos extensión a los barrios. Que por ahí la arquitectura, en este caso, estuvimos desdibujados por mucho tiempo para la sociedad y ahora poder volver a salir territorio, desde por ahí una mirada más social, si se quiere. Más social, digo, por ahí en el sentido de que la sociedad la hacemos entre todos. Entonces, el colegio, poder atacar las distintas problemáticas sobre el hábitat. Por eso la Comisión se llama Hábitat de Ciudad. Nuestra intención es trabajar con toda la parte de la sociedad. Entonces, bueno, a eso estamos trabajando, con cuestiones de vivienda cooperativa, espacio público, infraestructura, diseño del urbanismo. Entonces, bueno, tenemos diversas actividades que, bueno, estamos encarando hacia el tema de hábitat. Felicitaciones, Nahuel. Realmente muy importante esta labor y que siga creciendo ese espacio dentro de la región alumna del Colegio de Arquitectos. Y, por supuesto, nuestra querida amiga y profesora, Ana Falvo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá. Me encanta este espacio tan fantásticamente productivo, de jóvenes comprometidos. Es precioso. Así que muchas gracias por esta invitación. Creo que es una oportunidad para conversar entre nosotros. Lo que dijo Carla, lo que dijo Nahuel, creo que son puntos muy importantes para poder hablar de lo que nos convoca, ¿no? Y cuando ellos decían de esta preocupación social, pensar en los territorios desde lo social, yo no puedo dejar de pensar en el primer territorio, en el territorio de nuestros cuerpos. Y entonces, cuando pienso en el territorio de nuestros cuerpos, quiero permitirme decir que hay que celebrar este debate histórico en el Congreso de la Nación, que acaba de dar media sanción a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Creo que esto es como correr los bordes de la democracia y que necesitamos correrlos, ¿no es cierto?, de manera sostenida, continua. Y creo que la sociedad argentina viene haciéndolo a pesar de varios avatares que nos toca vivir, ¿no? Te puedo hacer una consulta respecto de ese tema, que me parece interesante y por ahí tenés alguna opinión al respecto. Digo, capaz que hubiera salido igual la votación o no, pero la cantidad de mujeres y hombres que colmaron plazas, calles, en todo el país, desde el movimiento de 8M en adelante, pero puntualmente sobre los debates de esta ley, y el miércoles, en sí mismo, ¿qué rol cumple el espacio público y la ciudad y ese espacio ocupado a la hora de definir democracia, no? Yo creo que es muy buena tu pregunta, gracias, porque Nahuel hablaba del espacio público, ¿no?, cómo tenemos que resignificarlo, y creo que el espacio público se define por su uso, por la participación, y el espacio público, se define no solo por el uso de lo recreativo, de la vitalidad que significa para nuestras ciudades construidas, sino también por la acción política, esa acción que transforma, ¿no? Quiero hacer mención también a la reforma, estamos a 100 años de la reforma, creo que no podemos despegar un tema del otro, ¿no?, pensar en aquellos jóvenes del 18, en su gesta transformadora, que saca la universidad del oscurantismo, que plantea la universidad científica participativa, ¿no?, de, creo que tenemos que hablar de esto, y darles los significados que merecen. Y volviendo a tu pregunta, decir, solo en el espacio público se puede dar la expresión de las voces, de la diversidad de las voces, y yo creo que la ley ha salido por esa diversidad multitudinaria de voces, de voces de jóvenes, jóvenes, como me gusta decir, jóvenes en su mayoría absoluta, pero también de jóvenes, varones, que estaban ocupando las calles, las plazas, reclamando este derecho, esta deuda social para con las mujeres, pero que es una deuda social con la sociedad, ¿no? Entonces yo digo que estas jovencitas de las escuelas secundarias, de 12, de 14, etc., que yo estuve en la vigilia y me emocioné, me emocioné realmente, me emocioné porque éramos cinco, hasta hace muy poquito, ¿no?, levantando los carteles y los pañuelos verdes, y hoy ver esta multitud de jovencitas que creo que hicieron piel las demandas que nosotras hemos levantado durante décadas, y este es el avance, esta es la conquista, ¿no? Y qué bueno que nombraras los 100 años de la reforma. Estuve muy contento de ver los informes de Juan Cruz Taborda Varela en Canal U respecto de la reforma universitaria, y los relatos y la profunda investigación que fue a los diarios de la época y empezó a hacer una recopilación histórica, hay unos cortos en Canal U muy interesantes porque va contando las pequeñas anécdotas, y muchas de esas anécdotas muestran edificios, como la Escuela Alberdi, cruces de calle, Trejo y 27 de Abril, baja por la Trejo caminando con una cámara y va contando la gesta y el encuentro con los policías y los revolucionarios y los sótanos y las casas. Realmente, ahí es donde toma dimensión la arquitectura como tejido o soporte físico del tejido social y de la cultura, digamos. Y uno pasa por esas esquinas, prelbondi, reniega un montón. Sí, sí, sí. Que hay que renegar. Renegar. Y invisibiliza rápidamente todo eso. Y cuando hacemos una pausa, cuando estos momentos, estas efemérides centenarias, nos reconcilian con el espacio público a sentar a ver qué pasó ahí en esa esquina hace 100 años, y una conquista que también fue en las calles, la reforma del 18 o la media sanción del miércoles. Aunque esperemos que sea ley. Ojalá. Pero creo que sí, que son estas voces, y yo creo, volviendo a tu pregunta, Jero, que sin duda son estas jóvenes y jóvenes, estas jóvenes de todo el país, inundando esa ola verde, ¿no? Que es la que planteó, digamos, la reflexión a muchos y muchas de nuestros decisores políticos, que pienso que algunos hasta deben haber sentido un poquito de vergüenza, ¿no? De tanta hipocresía construida. Es muy interesante estudiar la votación. Muy, muy interesante, porque da cuenta, digamos, también de la escala, ¿no? De la escala de los aglomerados. Es decir, una cosa es Buenos Aires, Capital Federal, las grandes ciudades, y después, como más al interior, mayor oscurantismo, o mayor control social de algunos sobre otras. Es muy probable. Entonces, digo, muy interesante. Pero, bueno, volviendo a nuestro congreso. Ana, bueno, vamos a refrescarle la audiencia. Estamos aquí en la columna de la Regional 1, con Carla Sánchez, con Nahuel Russo, y con la arquitecta Ana Falú. Aquí el equipo de Arquitectos al Aire, muy contento de tener esta posibilidad de presentar el tercer congreso internacional de la vivienda y la ciudad, de la mano del R1, pero coorganizado, en realidad. Ahora Ana lo va a explicar mejor, quiénes son los fundadores y los creadores de este evento. Yo quiero que preste atención la audiencia, porque este Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad, cuando yo entré a leer la grilla y entré a adentrarme un poco en el proyecto que ambiciosamente y tan magistralmente vienen llevando a cabo los coordinadores, bueno, hay que prestar atención a Audiencia 580 porque tenemos un evento muy importante la próxima semana aquí en la ciudad. ¿Qué es? El Congreso Internacional de la Vivienda y la Ciudad y cómo surge. Bueno, mira, esto surge ya hace años. Es un esfuerzo que se hace desde el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, junto con la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional. Digamos, la raíz está dada en estos dos ámbitos académicos, ámbitos de investigación por un lado y de formación y capacitación por el otro. Entonces, esta es la tercera edición del Congreso. Y el debate es sobre, hoy creo que es más importante todavía, porque el debate es sobre los que son también deudas sociales. Esta ciudad extensa, inasible, esta ciudad fragmentada, desigual, esta ciudad de ricos y de pobres, para decirlo en cortito para tu audiencia, esta ciudad que tiene barrios con el más alto nivel de desarrollo urbano, ¿no es cierto? Y incluso fracciones de la ciudad que son de perímetro controlado, o sea, casi como volviendo a la ciudad medieval, con controles en donde las personas que trabajan tienen que entrar mostrando su documento. Y, por otro lado, la ciudad esta, que tiene esta ciudad extensa, cordobesa, que tiene 24 por 24 kilómetros, que es un buen ejemplo de lo que son, en general, todas las ciudades latinoamericanas. Y que son ciudades en donde lo que prima, en realidad, es la carencia de derechos. La carencia de derechos a los servicios urbanos, la carencia de derechos al transporte seguro y accesible, ¿no? La carencia de derechos a la seguridad. Ahí me surge una pregunta, digo, venimos, y lo retomamos en el bloque inicial, venimos de hace dos semanas de presenciar una de las, digamos, de los episodios tristes que viene acumulando la ciudad de Córdoba respecto al hábitat y la vivienda, que es el desalojo en Juárez Selman, que todavía no tiene solución. Buen ejemplo. ¿Cómo podríamos explicar que la tierra es un derecho? ¿Por qué es un derecho? Bueno, mirá, creo que este va a ser uno de los puntos de debate centrales, ¿no es cierto? Y además vamos a tener unos invitados extraordinarios, en su extraordinario, por su trayectoria, por su capacidad de reflexión, por lo que vienen brindando a la sociedad global y a la sociedad latinoamericana para la reflexión de estos temas. Y porque tenemos, además, permitime esta complejidad, la nueva agenda urbana. Claro. La nueva agenda urbana es un consenso que hacen todos los gobiernos del mundo y en donde estuvieron los gobernantes de América Latina, digo, los ministros de vivienda, los intendentes, ¿no? ¿De qué año date la nueva agenda? Bueno, del 2016, del 2016 estuvimos con Nahuel, con Nahuel Russo, estuvimos allá compartiendo y como otros cordobeses y cordobesas compartiendo ese espacio, que es un espacio importante de debates, de consensos, que no es fácil llegar a consensos y en donde uno de los temas sobre los cuales se avanza con respecto a consensos anteriores es el marco de los derechos humanos y es el marco del derecho a la ciudad. Ahora, si nosotros vamos a analizar qué quiere decir el derecho a la ciudad, el primer derecho o quizás el mayor obstáculo para el ejercicio de ese derecho está dado por dos componentes básicos. Por un lado, la gran desigualdad que caracteriza a América Latina, que era lo que estaba antes tratando de enmarcar, ¿no es cierto? Y por otro lado, la especulación y el valor del suelo urbano. Yo creo que estos son los dos componentes críticos que tienen que ser la base de todo el análisis sobre el tema de ciudad y vivienda hoy y del derecho a la ciudad. Entonces, cuando tú mencionas a Juárez Elman, Jero, bueno, este es un tema, ¿no? El tema de los desalojos forzados, el tema de la falta de derechos. Fíjate que creo que fue uno de los días más fríos hasta anoche del año. El día en que estas 120 familias o más de 120 familias quedaron en la calle, despojadas de la poco que tenían, porque en realidad no tenían ni electricidad, estaban con vela. Creo que hay que decir esto, ¿no? Que hacía más de cuatro años que estaban allí asentados en la precariedad de sus construcciones, sin instalaciones de vidas. Y resulta que, bueno, de pronto el desalojo. Hay razones legales. Claro. Claro, hay razones legales. Pero como dicen los mexicanos, y voy a repetirlo, la ley para mis enemigos y para mis amigos todo. Claro. Entonces, es muy fácil aplicar la ley y justificar cualquier tipo de acción con la ley. Nahuel, comentanos qué significa la experiencia de haber participado de ONU Habitat 3 en 2016 en Ecuador, fue, en Quito. Nosotros tuvimos posibilidad de charlar con Elkin Velázquez, de la mano de ustedes también, que estuvo por Córdoba en el Mercos Ciudades el año pasado. Y, bueno, contanos un poco de eso, que también es el preludio de este tercer Congreso Internacional de la Vivienda y la Ciudad. Sí, como bien decía, es un contexto general que vivimos en Latinoamérica que se viene como atando o enlazando. Entonces, se trataron muchos temas de vivienda, justamente tenencia en suelo, el urbanismo. Se planteó que en Latinoamérica en general, en el mundo pasa, pero vemos que por ahí nuestras ciudades están un poco más acentuados, que tenemos un urbanismo insostenible. Venimos produciendo una ciudad que no se sustenta y que sobre todo no se sustenta para muchos, pero los muchos que por ahí menos tienen. Y los estados por ahí no están siendo partícipes de la construcción de ciudad. o sí están siendo partícipes, pero por la omisión, no por la producción. Entonces, creo que fue un evento muy interesante para tratar estos temas, para trabajarlos y sobre todo para comprometernos como ciudad y como profesionales cómo deberíamos trabajar. Entonces, es muy importante el congreso o estos eventos que se hacen donde podemos tratar de estos temas y tratar de trabajar digamos en qué ciudad estamos produciendo. Si la queremos o no la queremos. Entonces, me parece que es un punto interesante y Córdoba hoy por hoy como vos decías nos debemos ese debate. ¿Qué ciudad estamos produciendo y para quién estamos produciendo? Aquí en el marco de la columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos dos invitadísimos de lujo el arquitecto Nahuel Russo y la arquitecta Ana Falú junto a Carla Sánchez que continuaremos después de tema musical y la tanda desarrollando el tercer Congreso Internacional de la Vivienda y la Ciudad próximo 21 y 22 de junio en la Facultad de Arquitectura Urbán y Muidiseño. Auspicia este programa gráfica color magenta imprenta digital diseños ploteos impresiones y fotocopias en pleno centro de la ciudad Vélez Árgel 254 Continuamos con Carla Sánchez Nahuel Russo y Ana Falú Carla Bueno acá estamos de nuevo no es más que repetir la invitación al tercer Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad que se va a desarrollar en la Facultad de Arquitectura estamos acompañados de Ana Falú de Nahuel Russo excelentes invitados ¿o no? Jero que te traje realmente hay que decirlo un lujazo me lo tenés que reconocer un lujazo bueno así que me parece que estaría bueno dar el pie para pasar a lo que es propiamente el contenido del Congreso organizado por el INVIAB Instituto de Investigación de la Vivienda y el Hábitat de la Facultad de Arquitectura por la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional y bueno varias instituciones que están apoyando Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Córdoba Regional Uno del Colegio de Arquitectos CONICET Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologías de la Nación y el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba estos son realmente los apoyos que han hecho posible este Congreso pero no solo me parece importante decir que la mitad de los invitados extranjeros que vienen vienen autofinanciándose si no hubiera sido absolutamente imposible llevar adelante este Congreso con este nivel de participaciones y con este nivel de compromiso como la arquitecta Georgina Sandoval de la Universidad Autónoma de México que viene con una experiencia extraordinaria en la vivienda social y Georgina viene con el apoyo de su propia universidad o como Saskia Sassen y Richard Sennett figuras de relevancia internacional que yo creo que muchos espacios institucionales y académicos se pelean por tenerlos en sus en sus en sus aulas en sus congresos no es gente que tiene la agenda liberada digamos claro para conseguir un huequito en el año digamos y vienen a costa de ellos mismos digamos o sea que creo que hay que decir esto muy valorable que hay que agradecer que hay que agradecer también a Alianza de Ciudades Internacionales que viene su representante de América Latina y el Caribe Ana Claudia Rosbach también contribuyendo al Congreso Alfredo Rodríguez de Ciudad de Chile bueno podríamos seguir nombrando no me quiero olvidar de nadie la lista es impresionante pero hablemos de los tres que encabezan la lista que tienen el nombre más grande en la ficha Richard Sennett Saskia Sassen y Claudio Ascioli Claudio Ascioli también es una contribución de ONU Habitat hay que decir que ONU Habitat está apoyando y contribuyendo a que este Congreso sea posible ¿cómo se estructura el Congreso? ¿es libre y abierto para invitar a la audiencia que participe? ¿a qué los invitamos a participar? interesante antes quiero decir gracias al Colegio de Arquitectos y a la Regional 1 gracias a ustedes arquitectos en el aire por este apoyo que es también la difusión y el espacio que han generado para que nuestros visitantes sean conocidos porque es un aporte también a Córdoba es un aporte a los arquitectos y las arquitectas los geógrafos los sociólogos digo acá hay un aporte interesante para este debate sobre la ciudad el Congreso tiene una inscripción la inscripción va a estar abierta incluso el jueves a la mañana desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y la inscripción que se paga es para aquellas personas que quieren un certificado bien vale la pena aclararlo esto lo aclaro que aquellas personas que quieren un certificado de que han participado y han estado en el Congreso tienen que pagar la inscripción por el resto por el resto la inscripción es libre no hay inscripciones el acceso es libre y gratuito como deben ser todos estos espacios como nuestra universidad tiene que ser realmente libre y gratuita porque creo que esto es una una cuestión también de correr el bordes de la democracia en nuestra disciplina y en nuestros espacios hay otro conjunto de personas y esto ya se cerró que se han inscripto y han pagado una inscripción porque van a ser ponentes claro y hay doscientas ponencias digo por cada eje hay cuatro ejes de trabajo por cada eje hay varias mesas por eje yo les invito a tu audiencia y a la gente de la facultad y a los interesados a escuchar porque hay ponencias realmente que son una contribución a pensar la ciudad más allá de nuestros invitados estrellos podemos repasar un poco entonces las actividades que van a tener lugar el jueves 21 de junio y el viernes 22 en la facultad de arquitectura urbanismo y diseño en los auditorios de módulo norte en primer piso el auditorio azul rojo y amarillo así que bueno para que vayan dándose una idea y puedan ir anotando en facebook está el evento del tercer congreso internacional de vivienda y ciudad lo vamos a estar colgando en nuestro facebook ahora en este momento y yo voy a hacer un breve repaso hay una apertura el jueves a la mañana a los 9.30 y la entrega del doctor honoris causa para Richard Sennett que ya nos va a comentar quién es este sociólogo norteamericano radicado en en Inglaterra en Inglaterra va a estar la conferencia de 11 a 2 y cuarto conferencia magistral de Richard Sennett a las 14 empiezan las mesas y ponencias con cuatro ejes temáticos en simultáneo y a las 18.30 y 20 horas panel 1 y panel 2 donde justamente estará Claudia Scioli Fernando Carrión Eduardo Rece estoy nombrando a urbanistas y arquitectos reconocidas de mucho renombre y con mucho valor para coordinar estas mesas y luego tenemos el viernes 22 por la mañana los paneles ciudad, inclusión social y género el panel 3 panelistas licenciada Cristina Carvino María Carla Rodríguez arquitecto Rodríguez de Chile y bueno varios más el panel 4 a las 11 de la mañana densidades, infraestructura y sustentabilidad luego una mesa de ponencias durante la siesta de 14 a 16.30 y el cierre con la conferencia magistral de Saskia Sassen ¿quiénes son Saskia Sassen y Richard Sennett? estos dos personajes que están realmente y Claudio Ascioli y Claudio Ascioli engalanando este evento y que van a dar tres conferencias que para los que no quieran certificados son libres y gratuitas y pueden acercarse a la facultad y Ana Claudia Rojva también y Ana Claudia Rojva a ver Sennett y Sassen son dos personajes sociólogos urbanos que vienen trabajando y aportando hace muchísimo a los temas que tienen que ver con la ciudad Saskia Sassen es quien inaugura el concepto de la ciudad global y no solo inaugura el concepto de la ciudad global sino que además va a trabajar y yo creo que es interesante de estos dos personajes que se hacen preguntas y se interrogan sobre temas que los académicos en general no se plantean ¿no? es decir dan vuelta a los interrogantes y están trabajando sobre la sociedad sobre Saskia está hablando de los expulsiones que está muy vinculado al tema del extractivismo urbano que vamos a tener una invitada también una colombiana excelente Ana María Vázquez Duplá que va a hablar del extractivismo urbano y Saskia habla de los expulsados en razón de este extractivismo urbano que tiene que ver con lo que hablábamos primero el tema de la tierra ¿no? el suelo ¿quién se apropia del suelo? y Richard Sennett es alguien que se ha preocupado siempre por los artesanos por la tecnología y que en los últimos años yo he tenido el gusto de estar invitada por él a un grupo de trabajo sobre la calle global está preguntándose a ver así como hablamos de la ciudad global sobre la calle global y cuando habla Richard Sennett de la calle global está hablando de este fenómeno de las expulsiones también ¿no? de los migrantes de los refugiados de la diversidad de sujetos de las mujeres de los de esta diversidad que tenemos étnica racial de condición social que hace a esa calle pública esa calle global esa calle que está en Barcelona en París en Buenos Aires y en Córdoba claro estamos hablando entonces de digamos de los pensadores contemporáneos quizás de mayor relevancia en el ámbito internacional y que van a estar pisando nuestra facultad de la mano de este tercer congreso y de la mano del INVIAB y de la maestría de gestión y desarrollo habitacional el próximo jueves 21 y viernes 22 vamos a estar colgando bien la grilla para todos aquellos que estén interesados en acercarse o arrimarse comentanos digamos para cerrar este bloque Ana Nahuel cuáles son los objetivos que ustedes se plantearon y esto arranca con estas conferencias magistrales pero hay mesas de ponencias y hay paneles que tienen un debate más en el llano con gente también del territorio me gustaría mencionar antes de entrar a tu pregunta a dos contribuciones que creo que van a ser también dos contribuciones claves que van a abrir el debate de paneles de excelencia porque ha sido muy difícil ubicar en este programa a personajes como Fernando Carrión ¿no es cierto? como Eduardo Rece al lado de Claudio Ascioli porque son todos de relevancia sí, sí, totalmente ¿sí? son todos todos tienen una reflexión y todos tienen un aporte para debatir como Ana Claudia Rosbach ¿sí? como Javier Fernández Castro como Salvador Esqueloto que viene de Uruguay como Silvana Pizano que es la directora de desarrollo urbano y vivienda de la intendencia de Montevideo y que está haciendo programas de inclusión social y de género ¿podemos invitar algún podemos invitar gente que esté en gestión de Juárez Selman para ver si por ahí se instruyen bueno, están invitados están invitados ahora te voy a contar la disociación que hay entre lo que pasa en la realidad en la calle de Córdoba y lo que se puede llegar a discutir y debatir en la aula de la universidad con, bueno justamente una mirada mucho más humana y sostenible del hábitat en la ciudad me das pie me das un pie fantástico no programado hay que decirle a tu audiencia sino de este café en el aire que estamos teniendo que es decirte que por supuesto nos interesan las voces de la gente en el territorio ¿no? nos interesan las voces de la gente desde sus territorios individuales a la vivienda al barrio y a la ciudad y vamos a tener en simultáneo el día viernes de dos a cinco de la tarde un foro que va a estar en el aula Robles de la facultad de arquitectura en ciudad universitaria que están todos invitados y en este foro de las organizaciones sociales vamos a tener a Eduardo Rece que está liderando Habitar Argentina que es todo un tema para hablar porque es una articulación de expertos de políticos de movimientos sociales etcétera etcétera y vamos a tener a inquilinos de Córdoba a jóvenes al frente al colectivo ni una meno a la coordinadora de barrio al movimiento campesino a la red de vecinos de San Vicente o sea estamos invitando a un espacio en simultáneo a las voces de la reflexión intelectual las voces de la gente en el territorio aquí con yo creo que a tu pregunta creo que lo que te contestó Ana está para cerrar me parece que es muy importante que los temas del congreso son temas actuales que estamos viviendo entonces esa transpoblación que por ahí en la academia en el colegio o en la misma facultad vemos tantos temas en el aire que nunca los bajamos el territorio entonces en el congreso tu anterior pregunta de un hábitat de la nueva agenda urbana tenemos que pensar cómo pasamos de la teoría a la práctica cómo bajamos todas nuestras ideas al territorio entonces estas son instancias donde se vinculan todos los actores ya sean municipales provinciales digamos el estado con la gente que vive el territorio y con los profesionales entonces me parece que es muy importante estos momentos para encontrarnos jueves 21 de junio viernes 22 de junio una agenda muy nutrida de ponencias paneles y conferencias magistrales que estarán arrancando alrededor de las 11 de la mañana del jueves hasta las 6 de la tarde y el viernes arranca también a las 9 10 de la mañana vamos a estar colgando todo el cronograma esto va a ser en la facultad de arquitectura urbanismo y diseño módulo norte allí en la avenida Haya de la Torre al lado del pabellón argentina cerremos aquí la columna del R1 y seguimos con más arquitectos al aire hasta las 22 auspicia este programa colegio de arquitectos de la provincia de Córdoba www.colegioarquitectos.com.ar 30 años creciendo juntos